¿Cuál es el entrenador que te exige mucho, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos? La forma de entrenar es lo que te marca después cómo vas a actuar en los partidos. Y creo que es un técnico ganador que exige mucho y trata de siempre ir adelante y presionar siempre bien arriba al equipo rival. Sí, Montella es un técnico muy inteligente, esto se vede subiendo a fin de los entrenamientos y de solito lo que hace un entrenador de entrenamiento poi carácteriza también el suyo approcho de partida. Como dije, es un técnico muy inteligente al cual le gusta mucho jugar haciendo mucho pressing en alto.